El Amor De mi corazón, abriendo mil caminos, haciéndome dichoso, hoy soy feliz Este es el amor, se siente muy bonito, quiero que viva siempre Viva el Amor, el Amor El Amor No lo esperaba hoy De repente llegó Y se apoderó De mi corazón, abriendo mil caminos, haciéndome dichoso, hoy soy feliz Este es el amor, se siente muy bonito, quiero que viva siempre Viva el Amor, el Amor De mi corazón, abriendo mil caminos, haciéndome dichoso, hoy soy feliz